este vídeo es patrocinado por ultra sports tenemos todo el equipo para tu equipo él era rápido gambetero atrevido y sobre todo muy certero hablemos de miguel cepeda nació un 25 de mayo de 1976 en tepic nayarit mediocampista como pocos debutó con el atlas en 1996 donde se dieron cuenta que no era un jugador cualquiera desequilibrante valiente y con un excelente disparo de media distancia junto a grandes jugadores como juan pablo rodríguez danielo zorno y rafael márquez entre otros lograron crear un fútbol bonito creativo y muy letal en ese momento el atlas era el jefe del fútbol mexicano desplegaban un fútbol que ningún otro equipo lograba en méxico llegando a la final del torneo de verano de 1999 que perderían ante los diablos rojos del toluca en tanda de penaltis cepeda brilló en el atlas dando pases encarando los defensas y marcando grandes goles y si sumamos que aparte tenía velocidad todo esto hacía cepeda un jugador nada común en méxico es por su buen fútbol que la máquina celeste el cruz azul pagaría varios millones por el oriundo de tepic pero miguel jamás alcanzó a brillar como lo hizo con el equipo de la academia por lo que salió el cruz azul y empezó su peregrinar por varios clubes monarcas morelia deportivo toluca una vez más cruz azul santos laguna américa san luis veracruz una vez más el atlas leones negros de la udg de la primera y por último el veracruz pero ninguno lograría retomar su gran nivel que mostró en el atlas su calidad también fue vista por manuela puente quien lo convocó para participar en la copa confederaciones de 1999 siendo partícipe de ese equipo campeón que le ganaría a brasil escribiendo con litras de oro el nombre de méxico en torneos oficiales de la fifa entre sus logros están la copa confederaciones pre libertadores con el atlas copa de oro copa campeones de la conca cap con el américa y el citlali al mejor novato de 1997 miguel cepeda logró a lo largo de su carrera 107 goles se retiró un 10 de mayo del 2012 actualmente cepeda se encuentra retirado y participa en partidos amistosos como el combinado mexicano que participó en el mundial de leyendas en londres entre otros eventos desgraciadamente su nombre estuvo relacionado al de rafael márquez en la investigación del departamento del tesoro de eeuu que al parecer comparte a su ciudad con el equipo guerreros de outland institución señalada al parecer como centro de lavado de dinero cepeda como jugador al lado de los demás atletas de esa época logró hacer soñar a los aficionados con un fútbol que hasta la fecha no hemos vuelto a ver ese fue miguel cepeda si te gustó el vídeo te invito a que te suscribas a que compartas este contenido regálame un like lo cual no te cuesta nada y a mí me ayuda bastante también el momento que des clic en la campana para que te lleguen las notificaciones cada vez que subo un vídeo también el momento que dejes en la caja de comentarios que recuerdas de miguel cepeda mi nombre es juan y estamos en contacto